Los pacientes con tricotilomanía se arrancan sus pelos reiteradas veces no por razones estéticas. Lo más frecuente es que se arranquen pelo de su cuero cabelludo, cejas y o pálpados, pero cualquier vello corporal puede ser arrancado. Los sitios donde se sacan pelo pueden variar con el tiempo. Para algunos pacientes esta actividad es algo automática sin plena conciencia. Otros son más conscientes del comportamiento. Arrancarse el cabello no está impulsado por obsesiones o preocupaciones acerca de la apariencia, pero puede estar precedido por una sensación de tensión o ansiedad que se alivia al arrancarse el cabello, lo cual suele provocar una sensación placentera. Los pacientes con trastorno del tirón de cabello generalmente intentan dejar de tirar el cabello o hacerlo con menos frecuencia, pero no pueden hacerlo. Generalmente este trastorno se inicia justo antes o después de la puberdad. En un momento dado, cerca del 1 a 2% de las personas padece el trastorno. Alrededor del 90% de los adultos con tricotilomanía son mujeres. Los pacientes pueden sentir vergüenza o pena debido a su apariencia o a su incapacidad para controlar su conducta. Muchos tratan de camuflar la pérdida de cabello cubriendo las zonas calvas, por ejemplo usando pelucas o pañuelos. Algunos pacientes sacan cabello de áreas dispersas para disimular la pérdida. Pueden evitar situaciones en las que otras personas puedan observar la pérdida de cabello. Normalmente no se arrancan cabello delante de otros, a excepción de los miembros de la familia. Si tienes alguna duda, acércate con tu farmacéutico. Él podrá orientarte en estas y otras cuestiones relacionadas con la salud y el medicamento.